Lo que les contaba antes, la expedición de María Matos por las calles de Madrid para preguntar a la gente, bueno, cómo está viendo todo esto que está pasando y qué sabe de esto. Vamos a verlo. Las propias leyes del franquismo fueron las que también pilotaron una reforma que acabó aquí, en la Constitución de 1978. ¿Qué le parece a usted que vaya a exhumar a Franco del Valle de los Caídos? Pues si te soy completamente franco, me da muy igual. Muy mal, muy mal. ¿Por qué? Porque me parece que no hay que remover la historia. Pues muy mal. Hay que dejar a Franco y a todos los muertos en su tumba. Ahora mismo en España hay otros problemas más importantes que resolver. Pero no creo que sea urgente y tal vez ni siquiera necesario. Pareciera más una maniobra política. Una estrategia de la izquierda total. En política no hay coincidencias, solo hay oportunistas. Estamos sentados justamente donde se encontraba la última estatua a Francisco Franco quitada por el gobierno de Zapatero para poner esta a Indalecio Prieto, un ministro socialista de la Segunda República. ¿Sabrán los españoles quién estaba aquí primero? Ni idea. ¿Sabe quién estaba antes? Tampoco. Julián Besteiro, ¿no? Indalecio Prieto. Eso, Indalecio Prieto. Sí, sí. ¿Y sabe usted quién estaba antes que él? Pues ni idea. Francisco Franco. Estaba ahí en esta, pero no lo sabía. Pío Baroja. Indalecio Prieto. Indalecio Prieto. ¿Sabe qué estatua estaba antes ahí? ¿La de Franco puede ser? No. Pues francamente no. ¿Indalecio Prieto? ¿Quién estaba antes? No, no sé, creo que Francisco Franco. ¿Sabes quién es ese de esa estatua? No. No tengo ni idea. Indalecio Prieto. No me suena de nada. No lo sé. ¿Sabes quién es el de la estatua de allí? No. ¿Y sabes quién estaba antes que él? No. Nos hemos venido al lugar de España donde más estudiantes hay por metro cuadrado. La ciudad universitaria de Madrid. ¿Qué saben nuestros jóvenes sobre Francisco Franco? ¿Quién es el personaje que tengo en esta foto? Franco, yo que sé. ¿Seguro? ¿Es tu última respuesta? Seguro, no, no sé. Franco. ¿Dónde está? Franco. Es Franco, ¿no? ¿Hitler, Franco, Franco? Pues no conozco. Es Franco. El generalísimo Franco, el que gobernó España durante muchos años. Ese no es Franco. Se parece, ¿no? Ay, ese es Franco. Francisco Franco, ¿no? ¿Podríais decir alguna cosa buena y otra mala que haya hecho? Buena la seguridad social. ¿Y mala? Pues, hombre, toda la guerra civil y eso. Hice unos acueductos, ¿no? Todo eso. Los pantanos y gracias a él tenemos agua. Crear los canales de agua, eso lo creó él. Alguna cosa sería buena durante esos 40 años. A ver, una cosa buena fue que puso un poco de orden cuando la situación era desesperada, que eso nadie lo cuenta. Y una cosa mala, pues que alargó demasiado su dictadura.